¡Rrrrrrraaa! ¡Déganos un sabilo! ¡Ahí ven ese juego de Raquel! ¡Fernet! ¡Hace mucho tiempo que no lo juego! ¡A ver! ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Está mejor en ese juego! ¡A la besi! ¡Tú! ¡¿Dónde está juego? ¡Tú! 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 ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Este juego es el mejor! Se le salió la voz del Diriti ¡Cállate! ¡Soy buenísimo! ¡Este juego ¡Es! ¡La cebolla! ¡Con! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Pero que quiero matar! ¡Porque soy Chavelo! ¡Una leche! ¡Ya sé! ¡Que me apetece la leche! ¡L-leche de ganarse! ¡Ah! ¡Soy! ¡Vamooos! ¡Ven mijito! ¡Que el Pepe Chavelo te va a enseñar como se juega! ¿Dónde estás? ¡Ven para acá! ¡Mijito! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Te voy a enseñar como se juega! ¡Mira! ¡Hazes esto! ¡Hazes esto! ¡Hazes esto! ¡Hazes esto! ¡Hazes esto! ¡Hazes esto! ¡Chavelo! ¡Está enseñando a jugar! ¡Chavelo! ¡Está enseñando a jugar! ¡Hazes esto! ¡Mir, no! ¡Es que eres joven! ¡Lo tonto no se quita! ¡Oh, mincho! ¡IGA! ¡No, joven! ¡Imagina, soy joven! ¡Mir, joven! ¡Mir, joven! ¡Qué joven! ¡Lo tonto no se quita! ¡Para que somos family family! ¡Siavelo! ¡Siavelo! ¡Cuál es la caída! ¡Siavelo nos... ¡30! ¡Ah! ¡Digo! ¡30! ¡Vamos a romperte aquí! ¡Torzón! ¿Qué haces con Shiavelo? ¡Vamos al fórmulo! ¡Primero tienes que tener una arma! ¡Segundo tienes que inspirar! ¡Listo! ¡Torzón, Shiavelo! ¡A ver! ¡Pero sabes! ¡He visto muy buen! ¡Bueno, bueno! ¡Habla, se juega, se juega! ¡Pero tengo mucha suerte! ¡A ver, primero haces no ventas! ¡Ay, bueno, un cubo! ¡Listo! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Bueno, si te mató! ¡Lo matas! ¡Pero miren! ¡Pero miren! ¡Pero miren! ¡Tienes que! ¡Te voy a dar tips! ¡Te voy a dar tips! ¡A la acción! ¡Te voy a dar tips! ¡Te voy a dar tips! ¡Pero que puedes tener todos! ¡Pero miren! ¡Tienes que tener una arma! ¡Segundo! ¡Tienes que tener balas! ¡Tencero! ¡Tienes que disparar! ¡Cuarto! ¡No sé! ¡Pero tienes que disparar! ¡Y si! ¡No sabe disparar! ¡No es mi problema! ¡Tienes que meterle el pollón a la de una red! ¿Qué? ¡Segundo! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Ay, no me salió! ¡Ay, no me salió! ¡Vamos! 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 ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Segundo! ¡Segundo! Ahora tú te salió ¡No! ¡Ya me está yendo la voz! ¡Ahora soy DOCTOPS! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Primero, top 5 niños que... van a meter Ellos a bañar Número 1 Libón ¡Ahora soy HotDoc! Digo, DOCTOPS Número 1 Ahora soy Dross Número 7 ¡No! ¡Vámonos, joven! ¡Juven! ¡Vámonos, cuate! ¡Vámonos, cuate! Vamos a ver Vamos aquí Acá es que vas a estar Y ¡Pum! Te dan un espas Te las borras Te vas a dar un espas Te borras esta pescada Te vas a dar un espas Te borras la doble espas ¡Dale, cuate! ¡No! Te escucho eco A ver ¡Dale, cuate! ¡Vamos a jugar, cuate! ¡Hacemos momentos! ¡Hacemos momentos! ¡Eritas esto! ¡Eritas esto! ¡Hacemos esto! ¡Te mueres! ¡Muy bien! ¡Tú es concirelo!